Bueno Álvaro, realmente es un momento especial. Sí, la verdad que sí, con alegría como tiene que ser esta fiesta cívica. Y contento y un poco sorprendido por la hora que está votando la gente, donde se arrancó desde muy temprano, los circuitos muy llenos. Y la verdad que es algo bueno porque se va a ir dividiendo a lo largo del día y va a ser una jornada, si Dios quiere, de festejo para todos. Un día especial para vos, pero también para el partido. Sin duda, sin duda, porque apostamos a eso. Es un gran trabajo que se viene haciendo durante mucho tiempo. Mucho esfuerzo y bueno, las esperanzas están puestas en el día de hoy. Pero más allá de todo, festejar lo que es la democracia en este país y cómo se viven los compañeros delegados de diferentes colores, todos juntos conversando y eso es lo que hay que destacar del día de hoy. ¿Esperar los resultados allí en la Manuel Oribe? Sin duda, vamos a estar en la agrupación Manuel Oribe con el tradicional centro de cómputo. Y bueno, estar ahí compartiendo algo con alguna pantalla gigante afuera, pero con expectativas. Muchas gracias a vos, Emilio, por siempre estar acompañando y saludos a todo el canal, a Fabricio, Mauricio, todos los que están ahí haciendo todo ese trabajo a lo largo de todo el día.